Si es decir, no lo piso así, que tu amor, tu corazón, sea de otro Si es decir, no lo piso así, te amaré en silencio En este sueño fantasía, te llevaré hasta mi tumba Si es decir, no lo piso así, te amaré en silencio En este sueño fantasía, te llevaré hasta mi tumba Dime amor, te amaré en silencio Un grito a los chicos solteros Un grito a los chicos solteros Que viva los carnavales Dime amor, te amaré en silencio